Música Senador, nos gustaría que nos platicara de su gira al día de hoy por Guerrero. Fue una gira muy positiva. Estuvimos con la gente del barrio de San Antonio, celebrando con ellos, comiendo pozole, desayunando con la gente, con los hombres y las mujeres. Después de que asistieron a misa, tuvimos la oportunidad de estar con ellos y de partir con uno de los barrios históricos de los más trascendentes, de los más bulliciosos que tenemos en Chilpancín, que son representativos de esa magia que significan las tradiciones de la zona centro de nuestra ciudad capital y del estado de Guerrero. Posteriormente, una reunión muy positiva con mujeres, revisando los distintos temas de agenda que hemos dejado establecidos desde la campaña. Son 14 puntos que tienen que ver desde violencia y los temas de equidad de género hasta la parte de salud materna, donde desafortunadamente en Guerrero tenemos el peor lugar en el país, especialmente en la parte de mortalidad. Posteriormente, una reunión con las organizaciones campesinas, con el foro campesino y cerramos en el informe del DIF, que fue presentado el segundo informe por parte de la señora Laura del Rocío, quien en su carácter de presidente del DIF presentó el avance de los resultados. Empezamos muy temprano, de tal manera que fue una presencia muy enriquecedora, reuniones de trabajo, pudimos saludar a mucha gente, a muchos amigos, amigas, a muchos paisanos y paisanas, de tal forma que creo que fue un gran día. Y cerramos una reunión que tuvimos con Sebastián de la Rosa y con Jesús Zambrano, el presidente nacional del partido, para identificar cuáles son los temas de preocupación que tenemos a nivel nacional, cuáles son las acciones que podemos coordinar con la presidencia nacional en los temas de Guerrero. Y obviamente ir construyendo una ruta juntos rumbo al proceso del 2015, ir viendo cómo en las distintas aspiraciones que tenemos los distintos actores, cómo construimos un partido sólido, un partido que convoque, un partido que afile, pero sobre todo un partido que ratifique la confianza de la gente de Guerrero. Un día muy productífero y hemos cerrado en esta sesión de trabajo con senadores que estamos en la corriente de Nueva Izquierda, pues trabajando, revisando los distintos temas que tenemos en el proceso electoral. Muchas gracias, señor.